No puedo esperar más, me vacuna y grita la señora Desesperada No le correspondía, incluso por la edad Bueno, esto le pasa a mucha gente, ¿no? Está esperando que la llame, no la llaman Esto pasó en Centenario, allí en el hospital de Centenario, en Neuquén A los gritos finalmente logró que la vacunen Es una docente, repito, no le correspondía la edad Pero vean ustedes la desesperación de mucha gente Ahí está la acción La gente que toma la fibra, como pasa en cualquier vacunatorio, ¿no? Miren lo que dice la señora Acá vacunan gente joven, grita Nosotros hoy estamos terminando con la gente de 50 y más Hoy ¿Para qué me dijeron que venga hoy? Porque usted le hizo escándalo, señora Y le hizo llorar a mi compañera Y así las cosas no se logran Se logran con educación y comprensión Usted es educada y yo la entiendo Yo no puedo comprender una mierda Porque quien mata, soy nadie esperando Está fuera de sí, esta mujer que es docente, ¿no? Véanse, vean cómo se desenvuelve Le tratan de hacer entender Su mamá lo entiende No, yo no lo voy a entender un carajo Porque yo soy la que está en Diego Vivida todos los días Pero ustedes ya nos han vacunado A mí no me han vacunado Y nosotros tenemos que cuidar las tres y tres enfermos Por eso nos vacunaron No me han vacunado Qué vaa que se desenvuelve El que va a la puerta Lubración Véanse, vencer A míave Y nogalante Vá Acta Chau